Ven, Tongo, Tongo, ven, Tongo, ven Tongo, Tongo, duerme sobre una estera Tongo, Tongo, es rey de la tribu entera Ven, Tongo, Tongo, ven Ya no quedan reyes como tú Tongo, Tongo, duerme sobre una estera Tongo, Tongo, es rey de la tribu entera Ven, Tongo, Tongo, ven Ya no quedan reyes como tú Tongo, Tongo, duerme sobre una estera Tongo, Tongo, es rey de la tribu entera Ven, Tongo, Tongo, ven Ya no quedan reyes como tú Tongo, Tongo, ven